RBD estrena canción, ¿incursionan en el reggaetón? El próximo 25 de agosto, RBD volverá a los escenarios, luego de 15 años de ausencia, por lo que la agrupación ha preparado en grande su reencuentro, al grado que esta tarde sorprendió con el lanzamiento de Cerquita de Mí, un tema que sus fans ya se preguntan si formará parte del set list de Soy Rebelde Tours, el cual constará de 30 recitales que llegarán a Estados Unidos, Colombia, Brasil y México. Fue desde hace tres días que la banda comenzó con la cuenta regresiva del estreno de su nueva canción, luego de tres años, pues cabe recordar que en el 2020 lanzaron el sencillo Siempre he estado aquí, época en que Anaí, Maite Perroni, Cristian Chávez y Christopher Ruckerman se reunieron para presentar el concierto virtual Ser o Parecer. El tema se estrenó hace tan solo unas horas y ya cuenta con más de 5.000 reproducciones en YouTube, también está disponible en otras plataformas de música. Entre los comentarios, sus fans agradecen a la agrupación responder a sus peticiones de entregarles nueva música, pues su regreso a los escenarios ha causado mucha ilusión e inevitablemente ha hecho que las generaciones que crecieron con sus canciones revivan aquellas épocas de la niñez y juventud. De hecho, varias usuarias y usuarios celebran que, cerquita de mí, exista mayor presencia de voces como las de Maite y Christopher, las cuales habían funcionado solo como apoyo frente a los solos de Anaí, Dulce y Cristian. La letra de la canción habla de la situación actual de los integrantes de RBD, que pese a que rehicieron sus vidas y encaminaron sus proyectos profesionales de formas distintas, siempre guardaron los recuerdos que la agrupación les dejó en el corazón. Es, sin duda, una composición dedicada a sus seguidores que, pese al paso de los años, siguen fieles a su música y a sus carreras. Las presentaciones de RBD en territorios mexicanos son el 23 y 24 de noviembre y 12 de diciembre del 2023 en el Estadio Móvil Super de Monterrey. 30 de noviembre, 1, 2, 3, 16 y 17 de diciembre del 2023 en el Foro Sol de la Ciudad de México. RBD es una agrupación pop mexicano formada originalmente por los cantantes y actores Alfonso Herrera, Anaí, Cristian Chávez, Christopher Uckerman, Dulce María y Maite Perroni, originario de la Ciudad de México. Fue creado por Pedro Damián dentro de la telenovela Rebelde. Se formó el 4 de octubre del 2004 hasta su separación y su último concierto fue en Madrid, España, el 21 de diciembre del 2008. ¿Tú qué opinas? Te leemos en los comentarios y en todas partes, ponte exa.